Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con los comentarios y análisis, solamente los comentarios y análisis del partido entre el Panathinaikos y EPS Bendoven. Only commentary under, click the link for view walls, abajo tenéis el link para ver el gol. Estos son solo comentarios, only commentary en el partido en hispanish. Y ahora Panathinaikos perdió de local en el Apostolos Nicolaidis Estadio, ahí en Grecia, por 3-2 contra el PS Bendoven de Holanda. Panathinaikos, el Endoven con goles desde Depay, De Jong y Wijnaldum y a Hangum y Petric por parte del Panathinaikos. Las formaciones fue, el Panathinaikos fue con Estele, Schindelfeld, Da Silva, Nano, Triantafilopoulos, Lagos que fue reemplazado por Donis, Tranic con Calves, Petric, autor de uno de los goles, reemplazado por Berg, Carelis, Ahagun, reemplazado por Woi. El PSB fue con Soet, Rekic, Mirim, Willems, reemplazado por Hendricks, Arias, Guardado, Maher, Wijnaldum, autor de un gol, De Jong, autor del otro gol, De Poi, de Bayern, autor del otro gol y Narskin, que fue reemplazado por Shefferson. Bueno, el Panathinaikos fue superado claramente a pesar de que solamente fue un 3-2 por el equipo de PSB, que tuvo muchísimas más situaciones de gol, 8 contra 4 el Panathinaikos, mucha más posesión y tendencia de balón del PSB, un 59 contra un 41%, así que fue tranquilo. El marcador se abrió a los 11 minutos a través de Ahagun para el Panathinaikos, para el equipo verde, una jugada por derecha, a centro, y se hicieron mucho lío ahí en el área, y el jugador Ahagun, a pase de seca, pudo colocar el 1-0, parecía que se iba para adelante el equipo griego, pero a los 27 reaccionó, y De Pai, con una linda jugada, de a pie derecho, batió al arquero del Panathinaikos, y ya se colocaba el partido 1-1, a pase de Wijnaldum, y a los 43, se volvió a adelantar el Panathinaikos, con una gran jugada de Petric, a pase de Carelli, por el centro del área, batió a Sobet tranquilamente, y parecía que el partido ahora sí se iba al frente, el equipo de Panathinaikos, pero los del PSV no estaban de acuerdo con eso, y De Jong, en una jugada tras un centro de Williams, tranquilamente, batió al arquero de derecha, y colocó el partido ahí, ya en un 2-2, y sobre los 78 minutos, Wijnaldum, tras un corner, cabezazo, de anticipo, y coloca los cartones 3-2, un gran triunfo del equipo del PSV, ahí en Grecia, a la derecha arriba, te suscribís al canal, abajo tenés los goles, gracias por estar ahí, nos vemos en la próxima, chau.